Aquí, 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 hermano, aquí, aquí, Lucero, ¿cómo estás? No, 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 acá es espectacular, por favor, Luz. Los afortunados se van a poder visitar de esta película. Pues ya, feliz, esperando ver la película, esperando aplaudirla mucho, disfrutarla, y ver que ahora también Lucero Mijares es parte de la familia Disney, pues me emociona muchísimo. Oye, Lucero, llamaba a quien te decía, muchas veces ella te enseñaba a cantar. ¿Tantos momentos tan únicos? Claro, yo le doy consejos de actuación, pero ella me da consejos de canto a mí, porque ella está cantando precioso. Además, bueno, de que tiene ese don, pues también lo sigue fomentando, sigue con sus clases de canto, sigue con sus estudios día con día, y bueno, ella sabe que esta es una carrera de permanencia, así que le espera una larga vida, Dios quiera, y que, bueno, que pueda hacer muchísimas cosas, sobre todo con el apoyo del público. Estoy muy contenta, muy agradecida con el estreno del Gallo de Oro, ha sido un éxito sin precedentes en VIX, estamos verdaderamente emocionados, felices de poder tener ese reparto de actores, ese director Chava Cartas, el equipo de música, que ahora ya el soundtrack también está disponible en todas las plataformas, el soundtrack del Gallo de Oro, con estas canciones mexicanas divinas, nuestra tradición mexicana, y bueno, estoy agradecidísima con este 2023. Yo creo que mi película favorita de Disney puede ser Toy Story, sobre todo la parte 1, yo creo que uno de los grandes personajes, pues, es Mickey Mouse, yo creo que a Mickey lo amamos todos siempre, es un personaje icónico, y de canciones, yo podría decir que, probablemente, de lo más reciente, hay una canción de la película Frozen que canta David Bisbal, que a mí me gusta muchísimo, muchísimo. Siempre vamos cambiando, ¿no? Como que hay etapas en las que te gustan otras canciones, otras películas de Disney, pero este sería mi momento actual. Y ahora, con el poder de los deseos, pues, yo creo que vamos a ir desbancando con lo que veamos ahora. Yo creo que Plutarco miente, porque cuando hicimos las escenas de amor y romance, que son las más difíciles de hacer siempre, y que se hacen con mucho respeto, me dijo, no manches, enseñabas más en Chispita que aquí. Sí, así que, esa parte sensual, no la veo mucho, no es mucho mi estilo, pero yo creo que, a lo que él se refiere, que yo es lo que valoro mucho de este personaje, que es el personaje de una mujer madura, una mujer que no tiene filtros, que habla frontalmente, que dice palabrotas, que toma tequilas, que canta precioso, que es libre y que es adelantada a su época. Entonces, realmente encontré un personaje que me atrapó, que me conquistó para poder seguir, para poder regresar a la actuación, seguir actuando con esta pasión. ¿Cómo toman los rumores? Foto también por acá. Me voy a tomar otra foto, claro, aquí me voy a quedar postrada. No, mira, con José hay una amistad tan bonita, es un compañero actor con el que yo nunca había trabajado, y que realmente hicimos una química muy bonita y muy especial. Pero mira, en la primera temporada ni se han dado ni un besito. Al final del día, yo no podría hablar de nada de José Ron, más que de su maravillosa calidad como ser humano, como actor, como profesional, la entrega, todo lo que hemos compartido en esta serie ha sido increíble. Pero nada más allá de una amistad y de una comunidad. Bueno, es que siempre digo que ha sido una separación temporal, es como lo tenemos, lo hemos percibido, y bueno, cuando haya probablemente menos trabajo y que podamos estar nuevamente disfrutando de estar juntos, pues seguramente que podríamos volverlo a estar. Así que, claro, el amor está... Muchas gracias. Y donde hay fuego, cenizas quedan. Gracias a mis amistades. Gracias a Cómics por hacer...